Música Mira, ya sé dónde me voy a ir a vivir Aquí Uff, ¿hasta allí? Pero si está lejísimos, si ni siquiera hay más, claro Con Lincón el mar, que si creen que él te separe de la playa Eres una niña veleta ¿Con quién te piensas ir allí? ¿Con tu novio? ¿Con tu novio? Ni de coña Me sorprenden las mañanas Viendo el mar entre tus faldas Poco a poco amanece Mientras tú desapareces Es la hora Mira al frente Otra ola viene fuerte Los recuerdos Ya se ocultan Por debajo de la espuma Siempre fiel después de la corriente Gota a gota Frente a frente Esta será nuestra última vez Sube alto para poder verte Grita fuerte para no perderte Solo quiero verte una vez más Naufragando en la cama Esquivando las palabras Caracolas que nos silban El futuro nos despista De repente Nada importa La corriente ya no agota El destino siempre llega Tú la luna en mi marea Siempre fiel después de la corriente Gota a gota Gota a gota Frente a frente Esta será nuestra última vez Sube alto para poder verte Grita fuerte para no perderte Solo quiero verte una vez más Siempre fiel después de la corriente Gota a gota, frente a frente, esta será nuestra última vez Sube alto para poder verte, grita fuerte para no perderte Solo quiero verte una vez más Solo quiero verte, grita fuerte para no perderte